Mami vente conmigo si andas solitaria Ando bajo perfil pero siempre por el área Yo soy un loco pero me falta mi locaria Demor de color, yo te haré el amor Mami vente conmigo si andas solitaria Ando bajo perfil pero siempre por el área Soy un loco pero falta mi locaria Demor de color, yo te haré el amor Extraordinaria, una entrevanilla Está toda rica, universitaria Se grato de la calle y de la calle le gusta un maldito Aunque viene de familia millonaria Ella es clase aparte, yo doy un clase de comporte Corriendo de la yuta y ella corre por deporte Le gusta mi estilo y a mi me encanta su corte Le dije la que son mami, la que soporte Me la tiro sin máscara, que no bastará No es pretendiente pero es una cáscara Le gustan de verdad que hables con claridad Vente conmigo mami, sé que te gustará Yo te acaricio el pelo hasta que te quede y dormía Un mensaje tuyo, vámole, yo le caigo enseguida Me gusta el corte, tierno, pero me encanta y bandía Ella es la que resalta entre todas sus amigas Mami vente conmigo si andas solitaria Ando bajo perfil pero siempre por el área Soy un loco pero falta mi locaria Demor de color, yo te haré el amor Mami vente conmigo si andas solitaria Mami vente conmigo si andas solitaria Ahora los billetes de veinte y las pacas Le formo alta cuando con el chamaco Y que trae una chamaca que esté guapa Porque no nos gustan sata Mami me gusta cuando te tengo en pose Mami vente conmigo si andas solitaria Ando bajo perfil pero siempre por el área Yo soy un loco pero me falta mi locaria Demor de color, yo te haré el amor Mami vente conmigo si andas solitaria Ando bajo perfil pero siempre por el área Soy un loco pero falta mi locaria Demor de color, yo te haré el amor Oh, 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 yeah El Jordan 23 Galvin El chamaco Del cielo, mami Muy cool record Yo puedo feo incorporé ¡Suscríbete al canal!